En realidad, viendo la problemática que tenemos hoy por hoy con los caminos rurales, anoche justamente en nuestra reunión de cuerpo activo, veíamos cuál era la opción que teníamos para poder trabajar cuando hay un incendio en los campos. Y realmente, bueno, con la experiencia que tuvimos el día sábado por la tarde, llegamos a una conclusión de que es muy difícil poder entrar a los campos con las unidades pesadas, así que, bueno, lo que hemos decidido, finalizado el tema, es de que nosotros, cuando se nos solicite la colaboración nuestra de bomberos, nos vamos a llegar hasta el lugar con las unidades, por supuesto, como para poder entrar a trabajar, pero hasta que no contemos con el apoyo de un tractor con un disco, va a ser imposible que nosotros nos podamos meter adentro. ¿Por qué? Porque, bueno, el día sábado, uno de los autobombas, el primero que ingresa al lote donde estaba el incendio, al llegar a la cabeza donde está la masa grande de fuego, se quedó encajado. O sea que lo primero que tenemos que atinar es, bueno, salvaguardar la vida de los bomberos y proteger la unidad, así que tuvieron que trabajar en poder enfriar toda la zona alrededor de la autobomba para que justamente no tenés ningún problema. Así que hoy por hoy lo que pedimos es la colaboración de la gente del campo, sea el propietario, el vecino, quien esté más cerca, de que ni bien vean una columna de humo, que se arrimen con algún implemento porque nosotros no vamos a poder entrar, ya te digo, por los problemas que estamos teniendo. En mi caso, bueno, yo fui con la unidad más pesada, que es el camión Cisterna, en el cual lleva 12.500 litros de agua, y realmente vimos las dificultades para poder llegar en los caminos, porque, bueno, en las zonas de bajos, donde podemos observar que en los costados de las cunetas tenemos agua, realmente el camión se frena, ¿no es cierto?, por el gran peso que lleva, y bueno, hay que hacerlo con suma precaución, muy despacio para poder llegar, y es un riesgo muy grande que corremos al entrar adentro del lote. Sabemos que en esta época, y también lo ha declarado la Nación, una alerta respecto a los incendios por, bueno, los hechos sucedidos el año pasado. ¿Cuáles son los consejos o la prevención que puede tener tanto el vecino como el productor de campo para evitar estos incendios? La primera precaución es, nosotros tenemos conocimiento y hemos acudido a muchísimos incendios, en lo cual hacen quemas de ramas, no de rastrojo, pero sí, bueno, con podas de árboles, basura, y realmente eso está todo prohibido. No se puede prender fuego de ninguna índole, por más de que lo protejan, lo cuiden, está prohibido prender fuego. Y otro de los problemas que tenemos, bueno, muchas veces se dan con gente que sale a caminar al campo, que salen a llevar a los perros, a correr liebres, y realmente hacen un fuego como, no sé si para cocinar algo, para calentarse, y después no lo apagan, no lo apagan bien. Bien, entonces, lo que recomendamos es que no se prenda fuego de ninguna naturaleza para nada, porque está prohibido, hay una ley que a quien se lo agarre con la mano en la masa, como se dice vulgarmente, tiene condena. O sea que esto es un tema muy serio a tener en cuenta, más hoy con todas las lagunas y todos los problemas que tenemos en el campo, de que no lo podemos hacer como lo hacíamos otros años, de entrar y, bueno, y correr atrás del fuego.